En estos 40 municipios visitados, ¿cuántas unidades hay aproximadamente y cuántas deberían de haber? Por ejemplo, para el caso preciso en la ciudad de Gracias, por ejemplo, el sector estaba sobre ofertado en el sentido de que nosotros hicimos un conteo de alrededor de por encima de las 400 mototaxis y el estudio arrojó que realmente el servicio se podía llevar a cabo de una manera eficiente con alrededor de 307, 314 mototaxis. Entonces, si usted se fija, en ese sentido la regulación no tiene un impacto tan grande, siempre damos la oportunidad al sector transporte que sigan operando, pero con el objetivo de eficientarlo. Finalmente, ¿cuántas mototaxis aproximadamente hay en Honduras? Estaríamos hablando de por encima de las 20 mil unidades en el último censo, pero creo que se estaría quedando corto. Probablemente ese dato, el que fue censado, ha crecido de manera exponencial. Yo me atrevería a decir que un tercio más de ese total sería la suma absoluta de las que estarían operando en este momento. Es decir, 27 mil. Un poco aproximado, un tercio aproximadamente. ¿Y deberían de circular o fácilmente circulan en el país? ¿O cuántos permisos aproximadamente se extenderían? Eso depende. No podríamos generalizar en el sentido de que hay comunidades que son económicamente más activas que otras. Unas tienen, por ejemplo, afluencia académica, como las ciudades de Gracia, como la ciudad de Comayagua, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace de que el servicio sea más solicitado. Más que todo, nosotros observamos y analizamos una serie de variables en el entorno económico y en base a eso eficientamos el rubro. Más que todo, nosotros observamos y analizamos una serie de variables en el entorno económico y en el entorno económico y en el entorno económico y en el entorno económico.